Muy buenas tardes, feliz domingo, tardes, noches, estamos ya 21.36 en el momento de la grabación y mucha gente diciendo, Cardano se hunde, yo estoy flipando, o sea, he flipado, nos vamos para abajo, pero, o sea, por un rabito de nada, es que, no sé, no sé, a lo mejor es que yo estoy loco o lo estáis viendo aquí, no sé, en 15 minutos, a ver, no sé, o a lo mejor lo estáis viendo en 5 minutos, no lo sé, o sea, pero de verdad, ver así las velas no tiene ningún sentido, está todo el mundo, está un poco más parado, ¿por qué? Porque parado no ha estado tampoco el fin de semana, o sea, ha sido un fin de semana de beneficios totales en Cardano, entonces, no sé, yo muchas veces flipo con los gritos de la comunidad. Dicho esto, bueno, pues Cardano tiene aquí su canalillo en el que está trabajando, por un lado, vamos a generarle ya un canalito paralelo, a ver si nos lo va respetando, aquí, en nuestro RSI, ¿vale?, fuerza, fuerza, todavía le falta un pelín, yo creo, un poquito de empuja y ya parece que quiere ya pasar la línea roja, aquí la pasó, no la perdió, si la pasa y empieza a trabajar, seguirá yendo hacia arriba, y en principio bien, las velas de 4 horas son buenas, la vela de diario es muy buena, y acompañando además a la del día anterior que abrazó toda esta zona, pasando además esta zona y quedándose al borde aquí, aquí, de esta parte que decíamos, y ahora, hoy, es donde tiene que coger, ¿veis?, estos bajos de aquí, esta es esa zona de soporte, intentar romperla, no es un gran problema, pero claro, tened en cuenta que entre que se encuentran en esa zona, que tampoco es grande, ¿vale?, insisto, se va a ir a, yo creo que se va a comer los máximos anteriores, lo sigo insistiendo, vamos, pero está todo el mundo expectante, está todo el mundo como diciendo, con el botón en venta, pues si dicen, ha fallado algo, vamos a ver, cuando la semana pasada y hace 15 días ya anuncian que para este día están los contratos inteligentes, es porque ya está más que probado en la testnet, con lo cual, a partir de ahí, ya está, así que, bueno, comenzamos y vamos a ver cómo está la gráfica de Cardano, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, pues si no te vas a pegar a hacer mogollón de cosas. Bueno, lo que decía de cajón, ¿vale?, que está todo el mundo, pues igual que vosotros, como sentís vosotros, pues se siente todo el mundo. Ahora, espera, venga, que salgan bien los contratos, ¿qué hago?, saco mis operaciones, las dejo, déjalas, déjalas. A ver, si has hecho lo que nos solemos hacer, ¿vale?, tiburcio, modo tiburcio, es decir, hemos comprado, hemos vendido, hemos comprado, hemos vendido, no todo, una parte, siempre está con nosotros, pues hemos comprado, que anoche ya dije, ¿vale?, lo que había, o sea, dónde estaban las compras, no nos seguimos equivocados por mucho en cuanto a los cuerpos, ¿vale?, las velas, pues sí, las mechas se han ido un poquito más abajo, pues ya está. Si habéis hecho compras más abajo, yo la última compra la tengo en esta zona, en 2,5, 2, bueno, un poquito más arriba, está en 2,50, aquí 2,53, ahí, ¿vale?, 2,53 y ya está. ¿Me hubiera gustado comprar más abajo? Pues sí, pero bueno, tampoco es una diferencia muy grande, ni me quita el sueño, ni mucho menos, ¿vale? A partir de ahí, para arriba, con otro poquito, y ya está. ¿Qué es poquito dinero? Sí, pero si a poquitos a poquitos vas una, otra, otra, cuando llega al final de año, pues son un pellizco, y eso es lo que intentamos buscar, ¿vale?, procurando no tener un riesgo demasiado alto, que bueno, muchas veces es complicado no tener el riesgo, ¿vale? Bueno, en 4 horas, de momento, la vela que quedan 19 minutos, está pasando los cierres anteriores, cosa que es muy buena, y además es una vela muy bonita, justo en la media de 100, en el momento que la pase, una de dos, o nos vamos a la parte superior del canal, o podemos ir a romper, si vamos a la parte superior del canal, y volvemos a caer, pues será una opción muy, muy buena, nuevamente, vamos a tirar el canal de compra, ¿vale? y lo que insisto, vamos a poquitos, un poquitito aquí, un poquitito ahí, un poquitito aquí, no hace falta volverse loco, porque esto es al año, si alguien pretende pegar un pelotazo, que vaya, compre mierdisivas y cosas de esas, y si tiene suerte, bien, que juegue a la lotería, y ya está, si no, pues que haga las cosas con un poquito de cabeza. Y hablando de cabeza, el programa de hoy, el vídeo de hoy, se lo dedico a Gabriel, en el día de su cumpleaños, la mejor mano, la mejor parrilla de Donosti, o sea que, para ti, felicidades, chaval, a seguir triunfando de ese vídeo, por lo menos, está como una regadera, pero, joder, es que da gusto ver gente joven, así, con ganas de hacer cosas, y ya está, y es de lo que se trata, de gente que haga cosas, además es un currante, así que, para ti. Bien, continuamos, vamos a ver cómo está Bitcoin, que, bueno, pues el fin de semana, un poco aburrido, quitando esta vela de cuatro horas, que hice esta mañana, ¿vale?, pues el resto ha estado, pues más bien aburridillo, y, bueno, pues ha intentado, de alguna manera, pues pasar, y estar a la espera. De momento, importante, vela, porque hemos pasado esta línea que teníamos de tendencia aquí pendiente, no es que sea súper mega importante, pero, bueno, más importante es la zona de resistencia, ya veremos, a ver, si sigue aquí, o si nos está generando un canal descendente, en el cual esté toreando la línea, continuamente. No lo sé, a ver, vamos a ver con qué ganas abre la semana, y ya está, de momento, fijaros, lo que son las cosas, tuvimos toda esta caída, la pedazo de mecha que tuvimos, se recuperó, y ahora de por el camino, como nos está toreando, ¿no?, la mecha, nos está diciendo, que voy, que voy donde la mecha hice, y ya está, poco a poco os voy jodiendo la marrana. Bueno, ya veremos, si sigue, o si, de verdad, este canal que está empezando a generar, hacia arriba, pasa en una hora la media de 50, entra en zona de construcción, y puede ir a intentar comerse esa resistencia. Va a depender de cómo quiera abrir hoy el mercado, cómo habrá la semana, de momento, esperando el cierre de futuros, para intentar evitar un gap, que es lo único que sí que se está cumpliendo últimamente, todos los fines de semana, y si abre un pequeño gap, pues ya sabéis que cuando no lo ha abierto, pues nada, hemos ido a cerrarlo después. Maldito gap, ¿no?, que decidiese el otro día, pues eso. Ethereum haciendo lo propio, pues eso, vamos a verlo aquí en Bitcoin, en cuatro horas, si estamos en cuatro horas, bueno, Bitcoin tiene la vela verde, y sin embargo, Ethereum, pues de momento la tiene roja, veis que la vela que ha hecho de cuatro horas, es exactamente igual, la de las diez de la mañana, patapum para arriba, eso es muy bueno, pero a ver si siguen construyendo, y podemos hacer cosas, tenemos el gap también, igual un poquito pasado, de lo que es el de futuros, de Ethereum, que, bueno, si está bien es 3.258, bueno, no sé si era ese, si era 3.300, pero bueno, está un poquito pasado, en cuanto a precio, pero bueno, el que tiene que cerrar el gap, en todo caso, sería futuro, nosotros no tenemos que bajar tan abajo, ellos bajan más rápido, nosotros como que le esperamos, y decimos, venga, no me importa tanto tu gap, que eres tú el que lo tiene que cerrar, y no yo, bien, las IOTAs hoy han tenido otro día rojo, de momento parece que empiezan a desinflarse, a ver si, me acuerdo, es contra el Bitcoin, vale, esto es Bitcoin, vamos a ver los pares, de momento, Bitcoin, que están, algunas cosas interesantes, vale, Rose, que tanto contra Bitcoin, como contra el dólar, es la que más está perdiendo, bueno, si no me equivoco, yo creo que contra, a ver, a ver, aquí lo tengo por aquí, yo creo, a ver, creo que era, IDEX, IDEX lo está ganando ahora, lo ha adelantado, de repente, debe estar teniendo una vela, a ver, efectivamente, está yendo para abajo, IDEX, a ver, pero una hora, bueno, si hace un solo y dos, solo si se va para arriba, pues ni tan mal, pero bueno, eso es de una hora, lo interesante está en cuatro horas, en diario, para mí, pero bueno, de lo que está haciendo, y tampoco es nada de otro mundo, vamos a otra vez para atrás, que si no nos perdemos, Bitcoin, Rose, Fed, OVR, Vale, 4%, y bueno, ya poca cosa, porque el resto ya está, un poquito, delgastado, bien, vamos aquí, porque me habíais pedido, Bet, AST, contra Bitcoin, que es el primero que vamos a ver, porque además, es el campeón, contra las manchas, está justo en zona, que teníamos marcada, de resistencia, esta zona antigua de resistencia, me imagino que será, pero a las que AST, la llevo siguiendo, hace muchísimo tiempo, entonces bueno, tenemos zonas antiguas, papá, papá, más antigua, esto es del año pasado, del año pasado, verano del año pasado, más que pasado, esto ya es de febrero, resistencia, y llegamos aquí, y es resistencia, el otro día, llegó y topó con la resistencia, ha hecho un retroceso, y ahora está volviendo a intentar comérsela, creo, creo, que es probable, que haga, una banderita en la zona, no sé si después, tendrá que volver a caer, para subir, pero, si hace una banderita en positivo, es decir, vamos a ver, algo así, pam, 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 vale, algo así, pues ya podría, a lo mejor después, subir, puedo hacerlo tanto en vertical hacia arriba, o sea, escalando hacia arriba, como hacia abajo, y luego romper hacia arriba, que pasa muchas veces, que en vez de hacer esa, vamos a, ponerla, nos la hace, de tal forma que hace esto, pam, 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 una especie de cuñita, triángulo así, y pam, para arriba, vamos a ver, luego tenemos la línea roja, donde tenemos otra resistencia, antigua, que yo creo que lo ideal sería que hiciera un canal entre estas dos, para seguir e intentar ir a por el máximo, o sea, está muy bien, está fuerte, tiene, vamos a ver en semanal, tiene fuerza de sobra en semanal, para intentar atacar el máximo anterior, o sea, más que de sobra, lo tiene, lo tiene bastante, bastante bien, si el mercado se lo permite, podrá ir a, podrá ir a por ello, de momento, lleva ocho horas brutales, pero brutales, bien, eh, bueno, el resto que me habéis pedido, son contra el dólar, entiendo, así que, ahora lo veremos contra el dólar, eh, Tron subiendo un 18%, muy bien, muy fuerte, vamos a ponerlo en diario, ha metido un pepinazo, pues los que suele meter Tron, el otro día hablaba con alguien, de sobre Tron, y, joder, es que estoy aquí, jodeando, lo que tiene Tron es eso, es que de repente, te hace pum, o igual que hizo aquí, ras, eso, ostras, que ha pasado, eh, pero claro, luego, aburre un día, otro día, otro día, otro día, otro día, te empieza a desgastar, y te desgasta la moral, y claro, es el problema de tener ahí, gente que no, Algorand, bien, está haciendo una pedazo de bandera tremenda, ha reventado, después de un día de caída, ha reventado hacia arriba, pues bueno, de estas, yo lo que dije en su día, vamos a seguir viendo muchas, Atom, 3 cuartas de lo mismo, lo mismo que Algorand, vale, ha hecho exactamente lo mismo, y bueno, pues lo que digo, vamos a seguir viendo más de estas, Lina, vamos a ver Lina, que es que es algo más pequeñita, yo soy jovencita, pero llevo un 13%, veis el otro día el esquema que dije de los cortos, entre la de 50 y la de 100, vale, pues ahora lo que hace es recuperarse, a por lo largo, no hay más, una vez que la pasa y la ropa, se irá a la zona de 127, Shatosis, LRC, Lupring, 3 cuartas de lo mismo, 10 y medio, bueno, Coti, Coti es de las que ya ha pasado en la línea de 200, se han apoyado en ella, y tienen que volver a seguir, con el esquema que hay, de momento, bien, muy, muy, muy bien, el camino, bueno, es que es un camino de rosas, pero sí que va, sí que va a tirar, por lo menos a la siguiente, para la Iña la debe tener en 8,40, más o menos, 8,25, 8,40, Ant, madre mía, aquí hizo una, ostras, casi se desinfla del todo, pero bueno, está recuperando, pasando por encima de la línea de 200, normalmente, claro, lo ideal es que se hubiera apoyado, pero todavía no tenía el cruce, o sea que, a seguir, dot, muy bien, dot, está haciendo el trabajo perfecto, veis que, estuvo tonteando en esta zona de soporte resistencia, llegó a la resistencia que tenemos marcada, que sí, que sí, que sí, que no, me bajo, el día de barras, me apoyo otra vez, y rápidamente, cerró por encima de 200, y a seguir su camino, ¿vale? El mismo esquema de todas, lo único que, aquí no he hecho, tanta guardería como otras, ¿por qué? porque es una moneda mucho más fuerte, entonces, vamos a extender esto, que es antiguo, ahora vemos de dónde viene, pero bueno, que ya lo estamos viendo, ¿vale? de estas zonas de máximos, importantísimos, yo creo, yo creo, que todavía saldrá un poquito más arriba, y que aquí tiene que hacer una banderita, ¿vale? Igual que hizo aquí, tendrá que hacer aquí, en esta zona, para intentar ir a por el máximo anterior, como estamos en semanal, tenemos más que de sobra, más que de sobra, ¿vale? Entonces, bueno, y esto es contra Bitcoin, ¿vale? Recordar que, otra cosa es contra el dólar, pero que tienen bastante, bastante correlación, y ya, los cortos, que están subiendo un poquito, de Bitcoin, Link, Link, que yo sé que más de uno lo tiene también por ahí, pues igual recuperando la media de 200, después de haber estado aquí tontando un poquito, recuperándola, a ver que haga el cierre por encima, para seguir, a ver si consigue llegar, a esta línea de tendencia, que teníamos aquí, ¿vale? No es que sea una tendencia cualquiera, o sea, después de todo el canal que llevo, se nos cayó, y nos hizo este canal, que de momento, bueno, pues ahora nos hace de resistencia esa línea, vamos a ver si llega hasta ahí, sería bastante bueno, y si no, pues a la zona, la zona viene aquí, todos estos máximos, estos apoyos aquí, así que bueno, a ver si, a ver si entra en rango, y por lo menos si llega hasta aquí, y luego cae, y luego pues podemos hacer cositas con él, pero claro, es imposible estar a tanto de tantas y de todas, es imposible, ¿vale? Rendent, Acro, ¿y cómo está Acro? Bueno, Lisk, o GN, que yo sé que más de uno por ahí la tiene, ya mira esto, vamos a, ay, no para allá, zona de soporte, esta, ahora tiene una tendencia aquí, pero su objetivo va a tirar ahora mismo, aparte de estos cruces de medias que hay aquí, es la línea de 200, ¿vale? y bueno, ya, ya son porcentajes pequeñitos, vamos a pegarnos, bueno, Kake está subiendo, a ver si rompe la de 50 y sigue subiendo, y nos hace lo que nos tiene que hacer, bueno, estamos aquí con las del dólar, hemos dicho que IDEX estaba, pues bueno, perdiendo ahí un poquitillo, después de la subida de ayer, es totalmente normal lo que está haciendo, no pasa absolutamente nada, ROWS, igual, después de la subida de ayer, a zona de soportito, teníamos esta, ¿veis? ya hemos tirado, nuestro, eh, nuestro FIBO, ¿vale? y ahora, pues bueno, ya podría ser en el, en todo el centro, en todo el centro, en todo el centro, del, del Golden Pocket, ahora, pues está ahí, el 0.38 para, yo creo que intentar seguir, sería bastante, bastante, bueno, ataque, objetivo, después para mañana, aproximadamente, serían los 0.28 y medio, ¿vale? FED, que sigue ahí con el BOOFED, subiendo, 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 sigue su caminito, de momento, nada, nada normal, lo normal es recortar, es lo lógico, mmm, los library cage, perdiendo otro pellizquito, pero bueno, nos dejé en el vídeo de ayer, el link del library, para que el que quiera, pues pueda ver ahí los vídeos de YouTube, se sincronizan, ¿vale? y ganar dinero viendo los vídeos, joder, en vez de estar viendo en YouTube, vaya tela, y bueno, ya perfecta, ya está, son cosas pequeñitas, que no van a ningún lado, por el lado positivo, tenemos, el GLD, que precisamente, me lo habéis pedido, entonces, vamos a verlo, bueno, en principio, el GLD, es un, el RON, el RON, que nació en el 19, pero se empezó a ejecutar en el 20, si no me equivoco, lo que hace es, mediante Sharding, el Sharding es una, es una fragmentación de, del bloque, hacer una cadena mucho más rápida, como solución, y bueno, pues es una cadena súper mega escalable, ¿vale? Es un proyecto muy particular, porque claro, la programación del Sharding tiene lo suyo, ¿vale? Pero, yo creo que, bueno, que no es mal proyecto, no es mal proyecto, y bueno, de hecho, ahí sigue vivo, y bueno, pues por algún motivo, por algún motivo, coño, ¿dónde se me ha metido ahora? El RON, El RON, ¿dónde estás? Ha desaparecido, hijo puta, ¿dónde coño está? Joder, ¿y por qué está aquí ahora? Vale, entonces, por algún motivo, está teniendo, imagino que tendrá, muy buenas, muy buenas, fundamentales, porque ha reventado, ha partido la pana, muy bien, el máximo anterior, que lo tenía aquí, hoy, lo está machacando, pero machacando, y sin piedad, o sea, sin dejar rehenes, no sé si se va a desinflar, o no se va a desinflar, en las últimas cuatro horas del día, pero desde luego, está tremendo, en semana, ostras, está llegando a un punto, muy, muy importante, con lo cual, no sé si son demasiado buenos, los fundamentales, pero si no, yo llegado a este punto, cogería mis beneficios, y lo esperaría, en una zona, un poquitito más abajo, en la zona de 240, yo es lo que haría, luego ya cada uno, pero siempre, recordar que yo siempre dejo una pequeña parte, sea mucha o sea poca, una parte, por lo que un 25% de la entrada, siempre la suelo, la suelo dejar, vale, vamos a dejar la marca, la zona marcada como soporte, luego tiene un segundo soporte, en la zona de 198, coincidiendo con este máximo, y este otro máximo, que, bueno, pues también está bien, vamos a dibujárselo, vamos a dejárselo dibujado, para que, en rondas futuras, pues podamos, verlo, y ver como, como va evolucionando, por otro lado, Bet, me habéis pedido Bet, antes de que se me olvide, vamos a, vamos a ponerlo por nombre, símbolo, Bet, 397, vale, de momento, veis, aquí está, una zona de soporte, zona de soportes, estamos hablando de diarios, con lo cual, ahora está en una zona, de pequeña resistencia, y es pequeña, vale, tampoco tiene por qué ser, por qué ser un suplicio, esa zona, porque tampoco tiene una resistencia, una zona mayor, quitando aquí, este puntito que tiene aquí, soporte aquí, soporte aquí, pero bueno, ya está un poquito más arriba, objetivo, irse a por, irse a por, después del apoyo, en la zona de, de 200, y que ya le viene el gol del cross, objetivo, irse a por el máximo anterior, primero tiene que venirse a esta zona, veis que tiene este máximo, y este máximo, en la zona de los 0,14, y de ahí, intentar pasar, los 0,15, que es el, el principal objetivo, también, quien esté en bet, recomiendo, vale, tirar una línea, de tendencia, en, el RSI, para que cuando vaya llegando a un punto, pues, saber que, cuidado, vale, porque puede volver a caer, y si lo rompe, fantástico, es el objetivo, es lo que queremos, que lo rompa, pero, bueno, vamos a ver, después de haber tocado abajo en 4 horas, yo me imagino que todavía habrá lo que querrás, de estar con ganas de crecer, tiene, veis que tiene la W, es bastante probable, que se venga, por lo menos, hasta los 0,13, bastante, de una forma bastante, buena, si, si sigue así, si, si lo cumple, depende del resto de mercado, depende de Bitcoin, si esto es así, o sea, si en Bitcoin sigue, y tiene, o, aparte que tuviera un fundamental especial, depende de Bitcoin, esa es la, pura realidad, a ver, vamos al cambio positivo, bien, después de haber, terminado con las peticiones, y si hay más, pues, bueno, voy a ver en un momento, en el Discord, si hubiera alguna, por cierto, si alguien quiere, pues, está invitado al Discord, ahí tenéis el link, para, para ir a la parte gratis del Discord, si alguien quiere al Discord VIP, puede ir al Discord VIP, es, súper barato, yo creo que es el más barato que hay en internet, eh, pero, pues, como yo soy un pringado, y no soy nadie, pues, yo digo, vamos a ayudar a la gente, eh, bien, ¿dónde estamos? veis, seguimos con el resto, bueno, no, ya, ata, vale, ata 15%, bien, está en zona de resistencia, ahora mismo, eh, de diario, vamos a ponérsela, a ver si, ahí, pam, un apoyo de esta mela, y otro apoyo aquí, está en, en ese punto en el cual tenemos dos opciones, vamos a ponernos en cuatro horas, vale, para que veamos un poquito, tenemos esta opción de mínimos descendientes con máximos descendientes, también descendientes, digo yo, descendientes, eh, que me imagino que si pasamos a diario, pues, ahora vemos un poquito mejor el canal que está haciendo, si lo rompe, guay, eso es lo ideal, vale, pasa esta, esta zona, que ahora vimos una resistencia, vamos a, pam, ponerlo aquí, resistencia, eh, si la pasa, guay, es lo ideal, además la vela es muy buena, la vela, esta vela es muy buena, la cuestión es eso, que se cierre al bordecillo, se cierre un poquito por encima, para mañana poder atacar, bien, esa zona, poca cosa más, de momento el volumen subiendo un poquito, con respecto a días anteriores, con lo cual es bueno, además subiendo un 15%, o sea, que más queremos, Ocean, 13,5, joder, que bueno, ¿no? Creo que está muy parecido, muy parecido a, a ATA, Lina, bien, 12,88, ha estado un poquito más arriba, pero igual, veis que se encuentra en una zona, con un poquito de resistencia, aquí se apoyó todo el mundo, y luego nos fuimos al carajo, pues, ahora tiene que pelear un poquito, para intentar pasar, esa zona de resistencia, que está en torno a los, eh, 0,05, y, 0,05, 3, vale, 0, 5, 1, y 0, 5, 3, vale, en esta zonita, es la zona de resistencia, que tiene que pelear, además está junto, una confluencia en línea de 50, pues le costará un poquito, lo importante, eh, EMA 20, venirse al borde, y posiblemente luego la pierda un poquito, para luego volver a subir, yo creo que va a ir a cerrar esta zona que tenemos aquí, vale, o va, está hasta, hasta este máximo de 0,06, creo, Wishushi, o los pescaditos crudos, está guay, veis la M que hizo aquí, pa, pa, pam, ahora está recuperándose de ella, y exactamente igual, zona de soporte de este arco, vale, entonces ahora le costará un poquito, EMA 20, hay que pasarla, posiblemente tengamos un toque, caigamos un poquito, toque para intentar seguir hacia arriba, DOT, que la hemos visto contra el Bitcoin, contra el dólar, otro gallo nos canta, es decir, el cierre que decíamos de las fuertes, muy bien para seguir subiendo, es decir, trampa para osos, aquí, tenemos una trampa para osos, vamos a quitar esta banderita que estaba haciendo ahí, vale, y para seguir, pa, 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 vamos a ver si se confirma eso, sería muy bueno, porque la tendencia del mercado seguiría hacia arriba, a intentar ir a por los máximos anteriores, Iris 9,39, muy, muy bien, a ver si termina abrazando a esta otra vela, sería genial, Win 3,4, ahora mismo, Link contra el dólar, está intentando hacer esto que está haciendo DOT, pues lo está intentando hacer Link, lo que pasa es que está un poquito más, penalizada, Ren, bien, abrazando dos días anteriores, varios días, o sea que perfecto para intentar hacer el mismo camino, TLM, la resistencia que ya marcamos en su día, de momento no puede con ella, ya el día que cayó Bitcoin y demás, cayó en todas, ahora lo que le toca es venirse a esta zona de aquí, zona de 0,26, intentar atacar esa zona, vale, nada más, no tiene otro objetivo de momento, a no ser que tenga un fundamental, ya lo sabéis vosotros, si los tiene, y si no, pues nada, de reflexión, los shorts de Bitcoin, ahí subiendo un poquitillo, intentando haceros una faena, tezos, un 6%, muy bien, porque está aquí pasando este máximo, este cierre de aquí, para arriba, abrazarlo, para intentar irse a la zona de los 7,10, 7,12, más o menos, vale, tiene este máximo, con estos máximos de aquí, es la primera zona que tiene que atacar, antes de ir arriba del todo, muy bien, además, veis, esta línea que tenía aquí, la ha roto, para seguir hacia arriba, OGN, igual, está intentando salir, de la mierda, para ir, y se arriba, primero, primer objetivo, esta zona en la que está, y después, EMA 20, Ramp, igual, ya, bueno, este está por encima de la MA 20, trabaja en otra liga, ahora mismo, entonces, bueno, está luchando por intentar abrazar estas velas, para seguir hacia su máximo, del 0,47, está bajando bastante el volumen, vamos a ver qué está esta mañana, hay que fijarse en que mañana el volumen, sea mejor que el del fin de semana, Waves sigue su camino, 5%, y Waves está inconmensurable, no sé si es por los patos, o por qué, pero está, que lo flipas, está en zona de resistencia, toda esta zona inferior de aquí, es una resistencia, en el momento que la pases, irá a comer, e intentar un cierre, por encima de este máximo interior, de 35, 99, 36, más o menos, Cava, bien, que también sé que hay gente que tiene Cava, todo con la zona de soporte, rebotó, ahora, trabajo que tiene que hacer, pasar la media de 50, y luego encontrarse con la EMA 20, y con la resistencia que tiene, en 7,5, si la pasa, pues irá por el máximo interior, pero de momento, vamos a ir pasito a pasito, a ver si se viene la EMA 20, y es capaz de pasar, yo creo que es toque a EMA 20, parar un poquito, y volver a subir, o sea que todavía le queda un poquito, y caque, pues que nos tiene ahí, también, guay, 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 objetivo 1, igual que hemos dicho antes, objetivo 1, pasar la media de 50, ambas tiene buenos fundamentales, tiene buen todo, o sea que, objetivo siguiente, irá por la EMA 20, un toque, posiblemente, una caídita, para luego intentar otra vez, y hacer que, veis este ojo que hace cuando sube, pues este ojo, para una pequeña corrección, y que la línea blanca, nuestra línea nitro, esté horizontal, quizás que caiga un poco, y que éste empiece a curvar, y pueda ir hacia arriba, que también puede meter un latigazo de repente, porque bueno, esto es así, pero vamos, que de momento, ha estado bien, porque toda la caída que tuvo, ya hizo, un suelo y dos suelos, la línea de tendencia que tenía, para que veáis un poquito, la idea, tenemos línea de tendencia, un suelo, dos suelos, rompo la línea de tendencia, cruce, el all in one, nos daba un cruce verde, cuando tenemos esto, línea de tendencia, con doble suelo, y rotura, y el all in one, nos dice verde, entrar, porque esto, es lo que el skip, una de las formas, en las que nos ayuda, ¿vale? Y aquí fue, un 81%, ¿vale? Este esquema, ¿vale? Es el ideal, es el ideal, entonces, es por una de las cosas, que vale la pena también, entrar en la comunidad, este skip, pues bueno, nos ayuda, en muchos aspectos, hay que aprender a usarlo, pero, y hacer un backtesting, para ver en qué temporalidad, y cómo nos encontramos más cómodos con él, pero, tiene un porcentaje de acierto, muy, muy, muy alto, los backtesting, en 8 céntimos, mira que bien, base tagtesting token, muchas gracias a los que donáis, bacha al canal, la verdad es que, oye, viene bastante bien, KSM contra el euro, Kusama, tengo aquí Kusama contra el euro, Dios mío, va a ser el máximo anterior, está, está, tremendo, tremendo, muy, muy bien, tiene que venirse, a ver Kusama, donde estamos, yo me centro, vamos a ver en 4 horas, pues sí, pues tiene que intentar atacar, esta zona de aquí, la zona de 398, 400, vale, esa es la que tiene que intentar atacar, y luego ya hacer otra banderita, vale, o sea, esto que hizo aquí, subir, banderita, luego, se me vino un poquito abajo, por lo que pasó el otro día, pero tiene que intentar atacar la zona de 400, hacer una banderita, para luego atacar esta otra siguiente, que es la de 430, tiene bastante buena pinta, lo que pasa es que depende, igual, como muchos que están así, están bastante bien, tienen un buen esquema, dependemos de Bitcoin, bueno, aquí Zilica intentando hacer tres cuartas de lo mismo, bueno, a ver si van pudiendo, vamos a terminar, vamos a terminar echando un ojo, a como sigada, ah, está recuperándose ahí, de este pequeño mochorno, que ha tenido ahí, se ha abierto la vela, y en siete minutos, aquí, imagino que habrá todo el mundo, se habrá puesto como loco, ah, Dios mío, nos vamos al infierno, y ha venido, simplemente, ha probado el soporte, y se está intentando ir hacia arriba, yo ayer ya, ayer lo dije, vale, van a intentar tirarla, previo a cualquier noticia que haya, van a intentar tirarla, y todo el mundo dice, joder, pero por qué, quiénes son los bajistas de Hada, a ver, si Cardano, va hablando las cosas bien, a quién, a quién hace daño, pues preguntaros eso, y ya sabréis, quiénes son los bajistas de Hada, o sea, no hay más, o sea, preguntarle, por ejemplo, al señor Buterin, si es bajista de Hada, por ejemplo, aunque él ya está bastante diversificado, pero, pero, entonces, bueno, estas jugadas, bueno, pues, cuánto, cuánto he caído aquí, de aquí a aquí, he caído un, 3,54, vale, imaginaros, 3,54, la gente que está, en 20x, 50x, 25x, que se hacen apuestas muy fuertes, para la subida de Cardano, pues han liquidado aún más de uno, o le ha hecho saltar stops, así que, pues, vamos a seguir, y tranquilidad, que estas cosas, si salen bien, bien, y si salen regular, regular, pero, algún pellizquito hay que tener, porque si salen bien, ¿qué pasa? Y si salen mal, es simplemente cuestión de esperar, ya está, nada más, paciencia, vale, bueno, por el final, Bitcoin, intentando, venga, en esta vela de 4 horas, vamos a remar, entre todos, a ver si se va a la zona de resistencia, y es capaz de pasarla, darnos una alegría, que no se vaya demasiado rápido, yo prefiero que vaya lentito, para que espere a la apertura de los futuros, y no tengamos que hacer cosas raras, después de la apertura, así que, bueno, mucha suerte a todos, que haya una buena noche, cuidado, porque en 4 horas tenemos, ya hizo este cruce, no ha pasado nada, vale, ya viene aquí un cruce, un death cross, en 4 horas, no tiene por qué pasar nada, pero ya sabéis que muchas veces afectan a los bots, entonces, puede ser que estos cruces, yo creo, y yo creo, que con esta caída, ya están descontados, vale, pero nada más, ahora, vamos a estar pendientes, el que quiera, yo me voy a dormir, que mañana, tengo una, tengo que ir al médico, por la mañana me tengo que hacer, mi hombro izquierdo, lo tengo destrozadito, un poquito, unas cositas, así que, chicos y chicas, bueno, felicidades nuevamente a Gabriel, chicos y chicas, como digo siempre, invertir, con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe, vaya coño, que se ha parado el vídeo, sebirdre, también, que la paciencia, y que la paciencia,